y ahora sí que me oí hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo de encordado voy a hacer un rappel auto asegurado lo vamos a ver qué es el rappel auto asegurado quiere decir que vamos a ir rappelando y en el caso de que se nos vayan las manos porque hemos resbalado porque nos ha caído una piedra por cualquier circunstancia quiere decir que vamos a quedar bloqueado en mitad de la cuerda para eso otras veces ya empleado un machar un zoom distintos elementos ahora voy a emplear un zoom que en otro vídeo pues ya expliqué cómo funciona pues a grandes rasgos fundamental tenemos que tener una vaga de anclaje tenemos que tener alargado el lugar donde vamos a poner el descensor otra cosa que tenemos que tener pues en este caso es un zoom porque esto lo que nos va a dar es la seguridad en caso de que soltemos las manos no llegar hasta abajo lo voy a colocar al arnés bueno ya tengo todos los elementos preparados y ahora lo voy a instalar en la cuerda para evitar que se me caiga pues lo voy a conectar al cabo con el que rappeló lo saco del mosquetón lo saco del mosquetón veis ya no se me cae lo voy a abrir paso las dos cuerdas suelto y ahora conecto al mosquetón cierro mosquetón y ya tengo un punto de anclaje además de este pues ya tengo aquí otro suelto el cordino a veces la cuerda pesa con lo cual pues aquí no me la va a sujetar como otras veces pues he usado un macho y si me la ha sujetado pues lo que voy a hacer va a ser que pongo un pie aquí en esta zona un pie aquí voy a poner la cuerda así y la voy a pisar de esta manera así ahora la cuerda la tengo suelta no me pesa y puedo meter el descensor con tranquilidad muy importante este anillo antipérdida saco la cuerda así todo lo que pueda sujeto el anillo abro el mosquetón y paso así la cuerda y ahora cierro y una vez que he cerrado el mosquetón me llevo el descensor todo lo arriba que puedo en este caso no voy a acercar el zoom mucho a la cabecera porque me voy a quedar bloqueado del zoom de esta manera voy a dar un poquito de cuerda para que lo veáis veis ahora estoy colgando del zoom pero yo tengo que quedar colgando de la vaga de la cual voy a hacer el rápel así que me voy a alargar un poquito más así y ahora ya me quedo del zoom un poquito veis aquí hay tensión y aquí no hay tensión esto es lo que siempre insisto en todos los vídeos antes de soltar la vaga de anclaje tenemos que tener tensión en el rápel nunca vamos a soltar la vaga de anclaje y nos vamos a colgar del rápel sin saber si esto está bien porque si hay algún fallo habremos soltado la vaga de anclaje nos colgaremos de esto y nos vendremos abajo si hay algún error en el montaje del rápel tengo todo montado y voy a rapelar pero si os fijáis he añadido un elemento bueno he cambiado un elemento que ha sido el zoom el zoom lo tenía en el anillo ventral y lo he puesto ahora en la pernera y hay personas que les gusta esta configuración le gusta poner en la pernera del arnés o bien el zoom o bien un machar sin embargo eso es un error porque en el momento en el que yo quede bloqueado del zoom por cualquier circunstancia si os fijáis me cambia el equilibrio estoy colgando de la de la pernera me limita en los movimientos y si quiero hacer cualquier otra maniobra me lo va me va a impedir o me va a dar un movimiento reducido me va a reducir la movilidad aparte de que ahora mismo el bloqueo que me está haciendo el zoom aquí a la pernera me está haciendo daño y esto no se puede aguantar durante mucho tiempo hay ocasiones las que una persona ha quedado de esta manera todavía más exagerado hay personas que hay personas que al llevar esta configuración han quedado así entonces si queréis lo podéis probar que quedáis colgando de la pernera porque el sucio ha bloqueado muy alto y esto puede ser un peligro descartar completamente conectar el zoom o el machar a la pernera lo vamos a hacer al anillo ventral siempre vamos a quedar mucho más equilibrado conforme vayamos rapelando y vamos a tener una libertad de movimiento muchísimo mayor bueno pues ya he cambiado el zoom donde corresponde que es al anillo ventral y ahora bueno pues voy a subir ya el defensor voy a bajarme con la vaga de anclaje ahí si os fijáis pues ya quedo de la vaga que va al defensor y también estoy del zoom y ahora si os fijáis esto es muy importante siempre con esta tensión ahora sujeto con la mano debajo del zoom y con esa misma tensión me ha pillado un poquito lejos pero bueno he llegado bien quito mi vaga de anclaje y ahora ya si estoy completamente de la cuerda que he montado para rapelar desbloqueo el zoom y voy rapelando poquito a poco voy caminando por la pared con los pies a la altura de la cadera y bueno pues voy a desconectar el audio levantarlo para acá simplemente deciros pues que he creado una categoría nueva vale bueno pues todo lo bueno que tiene el rapel auto asegurado bueno deciros que he creado una categoría nueva que es rapel he hecho muchas modalidades de rapel hasta dar baile era rapelado y os recomiendo que si estáis interesado en esta técnica pues que la vea y que la ensayé y mucho es una técnica muy simple pero cuando cometes un error el error siempre es muy grave entonces os recomiendo que os veáis todos los vídeos y que ensayéis siempre en pendientes de 45 grados y que poco a poco vayáis aumentando ese grado de inclinación hasta que podáis hacer un rapel en vertical si te ha gustado este vídeo dale un like si a tu comunidad le puede resultar interesante comparte en redes sociales y muy 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 importante suscríbete al canal